A ver, ahí estamos, perfecto, arrancamos, porque chavales este es el último episodio de este Let's Play. Hola, hola a todos, aquí una vez más, aquí está el episode 28 a la parada y aquí estamos en este nuevo episodio de The Legend of Zelda, último episodio. Bueno chavales, en el episodio anterior hemos acabado con la Madmorra 8, ahora si lo podemos ver tenemos todo el Triforce completo. Este es el Triforce de la sabiduría, vale, y nada, en el próximo episodio, pues, en este episodio mejor dicho, en este episodio vamos a ir a la montaña de la muerte donde está nuestro amigo Ganon. No nos equivocamos con Ganondorf, porque esta es una línea temporal totalmente diferente, donde Ganon es, ya veréis, es el cerdito valiente, vamos, es la primera apariencia que tiene. Bueno, pues nada, hostia, me estoy distrayendo que flipas, ahora ya, ahora recortado porque va a ser un camino largo, va a ser un camino bastante largote para llegar a la montaña de la muerte. Y podéis fijaros si, si sois, si tenéis una vista muy aguda, visteis que tengo rupias, bastante más rupias que con las que acabé el episodio anterior. Sí, fui a buscar unas poquitas, he ido a buscar hasta 70 porque, como podéis ahora llegar a perspeccar algunos, bueno, a ver, espera, hijo de puta. Dame, perfecto, ya está. Pues, si lo pudisteis saber detallados que voy a comprar una poción, si estáis en este último episodio os recomiendo dos cosas. La primera es que consigáis poción, porque eso va a ser una mazmorra, es la mazmorra más larga y la más chunga, yo os lo digo ya de antemano. Y el segundo detalle y probablemente el más importante os recomiendo, pero bueno, de manera bastante inquisitiva que compréis las mejoras de bombas porque en este episodio vais a tener que usarlas de manera en grandes cantidades, os lo digo ya. Sí, los vais a tener que necesitar y con, sinceramente, con cuatro bombas no os va a ser muy poco, ¿eh? Cuatro no, perdón, ocho, bueno, con ocho no os da para empezar, vais a necesitar muchas más. A ver, yo, joder, mierda, ahora ya sí, con un corazón menos vamos buenos. Bueno, un corazón bueno solo me lo puedo permitir, más no puedo, ¿eh? Porque si no ya vamos jodidos. Vale, dos, me da bomba y no me das nada, muy bien, pues nada. Vamos a comprar las pociones que están aquí al lado, antes de entrar en Spectacle Rock, que eran esas dos montañitas que son forma de pechotes, no voy a decirlo muy alto porque si no pasa lo que pasa. Compre medicina aquí, muy bien, pues cogemos la poción roja para estar más seguros. Sí, sí, he usado tres veces la poción y, bueno, la usé en la cinco, en la penúltima, esta última. Era ocho y ahora aquí, aquí está. Esto es Spectacle Rock, es donde está escondido Ganondorf que tiene, bueno, Ganondorf no, Ganon, o Ganon, Ganon, que tiene capturada Zelda. Y nada, es aquí, os pone una bombita aquí, chicos, here we go. Esto ya es una música más tensa, una música más seria de chavales, estamos muy cerca, muy cerca de enfrentarnos al verdadero peligro. Bueno, pues nada, cuidado con los like-likes porque ya sabéis que os puede coger el escudo. Bueno, no me lo ha quitado, pero bueno, es cuestión de que no me lo quite ahora. Bueno, la verdad es que no hace falta que los matéis porque ya os digo, ya tenéis la llave mágica y demás y no vale la pena tampoco estar enfrentándose a estos. Solamente me lo voy a cargar porque sí queda llave, pero evidentemente no vamos a pasar por ahí. Vamos a romper aquí, vamos a romper aquí un hueco y ahora sí, muy bien. Estos enemigos son nuevos, ahora no me acuerdo su nombre la verdad. Podemos coger arco si queremos disparar a dejar a distancia, ya lo veis, mirad. Pero no es muy rentable que digamos, aparte no tengo penas rupias. A ver, ahí está, bien. Pues nada, vamos a bajar. Ahí está, cogemos la roca y continuamos. Mientras no nos toquen los huevos los quís. Vamos a romper, aquí las bombas las vamos a usar como el pan nuestro de cada día. Por fortuna hay muchos enemigos que os van a dar bombas, pero igualmente no las malgastéis porque no vale la pena. Eh, a ver. Mierda, joder. Vale, me mantengo el escudo. Bueno, si lo pierdo tampoco va a ser una desgracia enorme, pero bueno. Aquí están with rocks, así que nada. Olvidaos de los with rocks porque no vale la pena. Vamos a poner solo una bomba aquí y listo. Me ha quitado vida, pero bueno, es que quitan vida a muerte hasta que no consigamos. Aquí en esta mazmorra vamos a conseguir un item que aún va a valer medianamente la pena, pero hasta entonces nada. Vale, cogemos aquí, dejamos otro agujero. Y aquí hay wirros que sí que hay que derrotar, ¿vale? Aquí sí que hay... Estos sí que son... Hay que derrotarlos. Vale, ya me están quitando... Pero bueno, vida, pero montones, ¿eh? Pero montones. Porque bueno, estos son unos capullos de mucho cuidado, ya. Oh, Ada, bueno. Gracias por... Tengo que llamaros más, ¿no? Para que me deis más vida, ¿no? Si hace falta os llamo, bueno, hijos... Hijos de los magos de Final Fantasy. Porque si no, entonces la madre de los parió, tío. Bueno, volvemos a este cuarto oscuro y ahora nos metemos en esta puerta. Vale, ahora era cargarnos a este enemigo, pero creo que no... No, creo que no hace falta aún derrotarlo, ¿vale? Vale, vamos a bajar por aquí. Lo derrotaremos luego. Y estos son enemigos, pues bueno, desde el principio de todo, ¿no? Yo creo que no se vuelven a ver desde el... Desde la primera mazmorra, que son estas gotitas. Sí, son como gelatinas y... Bueno, una cosa muy rara. Yo no voy a llamarles cosas porque seguro que me equivocaría y todo. Bueno, ponemos una bomba aquí. Y ahora sí, hay un enemigo de estos que sí, este sí que vamos a tener que derrotarlo. Bueno, se abre tres veces y después se compacta, como podéis ver. Y solamente derrotarlo, sí. Hay que derrotar a todos los del grupo y después cargarnos al bicho madre. Y ahora tenemos el mapa, ¿vale? Ahora es por una bomba hacia arriba. Vamos a ir todo por el lateral. Estamos por el lateral. Sí, parece un... Un típico matamarcianos, ¿no? Parece el típico... Sí, sí. Si no, seguro que no soy el único de vosotros que lo ha reconocido de esa manera. En fin, oh, bueno, una... A ver, like, likes... No, por favor. A ver... No me hagas teleport un por encima, el puto weirdrop este de la mierda. Por encima va a hacer un puto... Le está haciendo teleport, sí, eso da puto asco, tío. Es como un puto campero. Vale, ahora el like, like, que ya no sabe qué hacer. Bueno, no hacía falta matarlos tampoco, pero bueno, también... Yo qué sé, es la costumbre. Bueno, aquí ahora sí, weirdrops, hay que matarlos. Estos sí, porque si no, evidentemente, pues... Ya sabéis... A ver, voy a matarlos todos a... Uff, con la madre que los parió, tío. Voy a tener que... Voy a tener que ya coger vida. Y eso sí, ya ahora no me puedo permitir ningún desliz, porque... Esta última pozo... Esta última pocima me la tengo que guardar hasta el final, eh. Esta última me la tengo que guardar... Y ahora me... Y esta me da mal. ¡Ay, Dios, tío! Iros a la mierda, tío. Bueno, es igual. Ahora ya con este ítem nos va... Todas las cosas nos van a ser mucho más fáciles, señores. Tenemos el anillo rojo. Y Link se vuelve rojo, sí, sí. Creo que es la única batalla de la historia de Zelda en donde Link obligatoriamente se tiene que enfrentar a Ganon. Bueno, obligatoriamente no, a ver. Pero en su versión más poderosa es rojo. Es como Super Saiyajin fase dios. Pero bueno, eso es... Bueno, no, porque el fase dios parece más rosa... Un rosa... Parece magenta, mejor dicho. Ya, el fase dios ni de coña. Debe ser un Kaioken, mejor dicho. A ver, vamos a cargarnos estos cabrones. Sí, ahora lo que pasa es que tenemos defensa por 4. El anillo azul nos daba por 2. Y ahora es por 4. Con lo cual ahora los Widrocks... Ya creo que se les ha acabado el chollo, eh. Porque, la verdad... Ahora va a ser bastante difícil de que me tomen un poco el pelo. Sigue al próximo cuarto, vale. Vamos a cambiar aquí. Y en vez de ir a la derecha, que es por donde hemos ido... Vámonos a la izquierda. Vamos a poner una bomba aquí. Y continuemos. Ahora ya nada. Ahora yo creo que directamente es bastante más fácil esto. Así que... Eh... Nada. Sin preocupaciones y nada. Solamente un poco de cuidado con estos. Porque puede ser la única amenaza... Seria, seria de... Así, un poco así. Pero bueno. Tampoco ahora con la vida ya me quitan medio corazón. Y evidentemente ya es mucho más difícil de que me estén troleando. Bueno. Como vimos, hay que cargarse estos enemigos también para empujar... Esa piedra de ahí. Y nada. Ahora ya nos cargamos a estos que son bastante más fáciles. Bueno. Paramos el tiempo. Y listo. Vale. Ahora vamos a ir hacia la izquierda. Sí. Es un laberinto largo. Ya estáis fijándoos de que es un laberinto largo. Pero aún estamos... Aquí hay que hacer tres grandes pasos. Conseguir... Primero el anillo rojo. Ahora es conseguir otro item que es muchísimo más importante. Veamos. Digamos. Es un... Para mí es... Bueno. Este item es fundamental. Que estoy diciendo. Ni es opinión ni hostias. Es un item extremadamente fundamental. Porque si no, no nos vamos a poder cargar a Ganon. Y nada más. Es que eso sigue simple. Bueno. Ahora con lanzamiento y haciendo un poco de spam. Pues puedo cargarme... Eh... Ya estos con bastante más facilidad. A ver... Ya está. Bueno. Pues amigos. Se te acaba el chollo. Perfecto. Me da rupias. Bien. Nada. Es por el otro lado. Pogamos la piedra. Y bajamos. Nos va a llevar a diversos lados de la mazmorra. Pero la opción es clara. Primero tenemos que ir a la torre de la derecha. Digamos. A lo más fondo de la derecha. Después hay que ir al fondo a la izquierda. Que es por donde estamos yendo ahora mismo. Y después finalmente es... Es continuar el paso muy cerca de donde hemos ido hacia la... Bueno. Ya lo veréis ahora. Y ya después es acabar. Ya terminaríamos. Vale. Ahora voy a poner una bomba. Que era... Si no me fallo la memoria de nuevo. Hacia arriba. Ahí es. Perfecto. Vale. Ahora eran cargarse a estos. Me lo dejaron bastante a huevo. Bueno. Estos ya... Ya me están acorralando. Como siempre. Eh... Vale. Vale. No. 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 Claro. Si no, no me... Joder. Con las putas burbujas de mierda. Estos, tío. Vale. Ya está. Ahora se empujará aquí. Aquí. En una de estas del centro. Y ya está. Si. Me están quitando bastante. Pero bueno. Ahora ya casi prácticamente hemos acabado. Ya os lo digo ya. Ahora es conseguir estas flechas. Que ya os digo. Es la más fundamental. Porque si no. No nos vamos a poder cargar a Ganon. Que son las flechas de plata. Ahora vamos a poder lanzarlas. Ya os digo. Son fundamentales. Porque si no. No nos vamos a poder cargar a Ganon. Si. Es imposible. Vamos. Como no... Es curioso. Porque quiero saber al hombre. Al paisano. Que no... Yo creo que. Evidentemente. Este juego es impasable. Sin guía. Sin guías. Y ni siquiera sin manual instrucciones. Porque el manual es como una guía. Es la guía que te va a salvar el culo. Porque si no entonces... Vas bastante jodido. Bueno. Ahora creo que era ir aquí hacia atrás. O algo por el estilo. Creo que sí. Creo que sí. Tengo que volver aquí hacia atrás. Justo por donde hemos ido antes. Aquí. No sé si era por aquí. Si no voy a... Si no yo tendría que ir. Volver a donde estaba. A ver. Eh... Era por arriba o algo. Me parece. Me acuerdo que era un cuarto oscuro. No. Aquí no es. Entonces. Por abajo dudo que sea. Así que vamos a ir otra vez por donde hemos venido. Va. Me la paso de estos. Entonces. Por arriba. Creo que es por arriba. Sí. Es por aquí. Muy bien. Pues nada. Vamos a ir por aquí entonces. Era por aquí. Iba bien. Pero claro. Ya. Pues claro. Aparte es una mazmorra. Ya visteis. Es gigantesco. Es que es una broma. Parece una broma de mal gusto esto. Mierda. Joder. Vale. No sé cómo mantengo el escudo. Debe ser porque machaco mucho el botón. Y de milagro. Pues. Pues. No me trolean los like likes. Pero bueno. Ahora era aquí a la izquierda. Aquí está. Este era el famoso cuarto oscuro. Lo que estaba diciendo. No. No es una cosa extraña. Ni nada por el estilo. Muy bien. Estos eran los. Los rollos estos negros. Solo que paso de encender. Alumbrar ahí la zona. Porque. También me la soplo un poco. Vale. Corazón. Muy bien. Gracias. Bueno. Trece minutos. Ya os digo. Esta marmorra. Es larga decir basta. Vale. Estos rollos son fáciles. Porque. Veis que van a teleportear mucho. Van a hacer mucho teleport. Y esto ya. Mientras en el propio teleporte. Los puedes cargar. Con lo cual. Eh. Ostras. Ahora me asustó. Digo yo. Joder. Van invisibles. A ver. Ahora es bajar. Veis. Os lo cargáis fácil. No. No es difícil. Bueno. Vamos por aquí arriba. Y ahora sí. Era empujar esa roquita. Y acabaríamos ya. Eh. A ver. A ver cabronazo. Fuera. Era empujar esta roca. Ahora cuidado con los ganchitos estos. Hostia. Ahí está. Muy bien. Vale. Pues. Ya nada. Ya no nos queda prácticamente nada. Ahora tenemos que volver a cargarnos a estos. Ahora era por una bomba. Y si mal no me falla la memoria. Ya no quedaría absolutamente casi. Nada. Bueno. A ver. Quedas tú notario. Fuera. Vale. Ahora era poner una bomba. El caso es que no me acuerdo dónde era la puta bomba. Voy a probar. Voy a probar. Ah. Pues creo que era aquí. A ver. Espera. Sí. Era aquí. Pues acerté. De chorra. Pero acerté. Vale. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Hay que cargarse a los enemigos todos. Porque si no. No podemos mover la roca. La mierda. Esa. Y todo eso. Vale. Ya estáis viendo que esto es bastante obvio. Si sabéis por dónde ir. Ya os digo. Esto sin guía. En la NES. Es imposible. Ya os lo digo yo de antemano. Este juego sería como un caizo imposible. Porque. Porque quiero saber el puto amo. Que tuviera la lógica. Aquí. Bueno. Ni Steve Hawkins. Ni con guía. Poder pasaros este puto juego. Sin guía. No lo pasáis ni de coña. Por eso me estoy imaginando. Para un. Bueno. El que jugara esto en NES. En su época. Te aseguro de que si no tuviera manual de instrucciones. Solo cartucho. Mierdas así. Yo creo que. Yo creo que tardaría. Bueno. Años. Mese. Bueno. Años. Ya que meses. Años. Estoy hablando. Años. Porque. No. Ni de coña. Te pasas esto la primera. Así. Por así decirlo. A ver amigo. No te muevas mucho. Ahí está. Bueno chavales. Hemos acabado. La mazmorra. En teoría. Solo falta. Derrotar. A nuestro amigo. A Ganon. Que lo tenemos en esta puerta. Señores. Vamos a empezar. Con la. Primera batalla. De la historia. De la leyenda. Enseñamos el Triforce. Y Ganon. Empieza. A repeler. El ataque de la luz. Y nada. Ahora Ganon. Empieza a hacer. C invisible. Y ya podemos verlo. Es invisible. Hay que empezar a dar espadazos. A montones. Y nada. Dar espadazos. 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 A ver. Y ya está. Ahora solamente. Flecha de plata. Y boom. Explotó todo. Le saltaron las entrañas al inglés. Al picado sangre. Y vemos ahí. Eso rojo. Que está contra el Triforce del poder. Que no me gustaría saber. Qué coño es. Porque. Bueno. Quiero pensar que son cenizas rojas. Vale. Lo que sea. Tenemos. Dos fragmentos. Del Triforce. Señores. Esto ya. Está siendo increíble. Ya hemos derrotado a Ganon. Y aquí está. Cautiva la princesa Zelda. Rompemos el fuego. El fuego rompe la espada. Por supuesto. La lógica. Exacta. Y aquí tenemos. Señores. Hemos acabado. The Legend of Zelda. Gracias Link. Eres el héroe. De Hyrule. Y ya tenemos. ¿Ves? Dos fragmentos del Triforce. El de la sabiduría. Y el del poder. La paz. Ha regresado. A Hyrule. Este. Es. El final. Así es. En teoría. Es el final. Porque como podéis ver. El Triforce. Son. Tres fragmentos. Y ahí podemos solo ver. Solo dos. ¿Qué pasa con el otro fragmento? Bueno. Eso. Tendríamos que verlo. En otro juego. Un juego. Muy distinto. A este. Un juego. Que no. Mucha gente. Tampoco. La grada. Así es. Así es. Bueno. Pues nada. Chicos. Hemos acabado. The Legend of Zelda. De Nintendo NES. Espero que hayáis disfrutado de esta guía. La he hecho. Ya visteis. Al cien por cien. Espero. Que os haya. Bueno. Es un juego. De por si que es difícil. Es un juego bastante difícil. Sin guía. Como he dicho. Con guías. Bueno. Necesitas habilidad. Es un juego retro. De NES. Los juegos de NES. Necesitas mucha habilidad. Hay muchas horas. Y nada más. Ya no hay más que comentar. Es que este es el fin. Los juegos de NES. Son así. Son finales muy clásicos. Muy cortos. Muy. Muy. Muy clásicos. Ya sabéis. Y nada. Ahora si pulsamos Start. Bueno. Aquí está este. Y este de DAF. Que pone cero. Cero muertes. El número son las muertes. Pero que tiene una espada. Evidentemente. Es que se ha pasado el juego. Y podemos jugar una segunda aventura. Que es esta. Podéis verlo. Simplemente es empezar desde cero el juego. Solamente que ya veréis que los enemigos me quitan. Mucha más vida. Me quitan el doble. Esto ya lo puedes hacer desde el principio. Si ponéis en el nombre en vez de DAF o LINK. O lo que queráis llamar. Si le ponéis Zelda. Evidentemente. Va a costar mucho más. Y nada. Ya. Simplemente no hay más. No hay más que. No hay más que decantar. Espero que hayáis disfrutado de esta guía. Y nada más. El próximo. La próxima guía. Es evidente. The Legend of Zelda 2. The Adventure of Link. Ahí conseguiremos probablemente. Ese tercer fragmento del Triforce. Bueno. Espero que me sigáis en esa guía. La verdad. Porque. Va a tener su toque. Su toque de gracia. Vale. Ya lo vais a ver en el primer episodio. En fin chicos. Nos vemos. En ese próximo Let's Play. Zelda 2 The Adventure of Link. Espero que disfrutéis. Dadle like. Comentad y suscribiros a mi canal. Para ver más Let's Plays. Y más juegos guapos. Y todos los vídeos. Vídeos interesantes. No. Vídeos que ojalá. Sean de vuestro agrado. En fin chicos. Nos vemos en este. Nos vemos. Despidámonos de este gran titulazo. Que he cumplido. Ya el mes pasado. Porque ya estamos en marzo. Treinta añazos. En fin. Despidámonos de él. Cuidaos muchísimo. Nos vemos en la próxima. Y adiós.